Los jugadores tienen hambre de victoria, pero también de ayudar. Por eso estamos combatiendo la desnutrición, para darles un mejor futuro a nuestros niños mexicanos. Gracias a los goles del Guadalajara, Atlas, Morelia, Tecos y Santos, miles de niños no padecerán más la desnutrición. Sí, sí se les ve el cambio. Hace más travesuras, ya corren más. Muchas gracias por la ayuda. GNP, Televisa Deportes y Fundación Televisa, unidos por nuestros niños. GNP, Televisa Deportes